Luego de que Maite Perroni y Andrés Tobar confirmaron que esperan un bebé, Claudia Martín compartió en sus redes sociales un mensaje que algunos usuarios relacionaron con la noticia del embarazo. Y es que fue hace más de un año que la protagonista de Los Ricos También Lloran y su entonces esposo decidieron separarse en medio de rumores de que Maite Perroni era la tercera en discordia. Fueron meses de dimes y diretes, inclusive de advertencia de demandas, hasta el momento en que la integrante de RBD y el productor confirmaron que mantenían una relación. Desde entonces, Claudia ha preferido mantenerse alejada de lo ha hecho su ex esposo, pero llamó la atención de algunas personas que poco después de que Perroni confirmó que está esperando su primer hijo, Martín compartió en sus historias temporales de Instagram un mensaje en el que asegura que es momento de dejar el pasado atrás. Luna de lobo, hoy es una noche para sembrar semillas con buena intención, sentir cambios en nuestra espiritualidad y dejar el pasado atrás, la protagonista de Sin Tu Mirada no ha hecho comentario desde entonces, pues se ha dedicado a promocionar su episodio en la serie Mujeres Asesinas 4. Cabe recordar que anteriormente Claudia también compartió un mensaje misterioso después de que Tobar y Maite celebraron su boda en Valle de Bravo el pasado noviembre. En aquella ocasión, la histrionista escribió, No te preocupes demasiado, todo caerá en su lugar. Pese a que fue cuestionada por la prensa respecto a esta publicación que hizo en su cuenta de Instagram, ella solamente comentó que no había escrito respecto al tema y evitó más preguntas relacionadas con su exesposo. Fue en junio de 2021 que la revista TV Nota señaló que Claudia y Andrés tenían problemas en su relación porque ella había descubierto que supuestamente su esposo la engañaba. Esa versión de la historia apuntó a que Maite Perroni era la tercera en discordia. Ese mismo día el productor negó que esto fuera verdad, en parte, pues confirmó que desde hace unos meses habían dado fin a su matrimonio. Poco después, el abogado de la protagonista de Rebelde dio a conocer que iniciaría una demanda por difamación en contra de Claudia Martín, pues ella habría sido quien destapó los supuestos problemas en su relación. Luego de meses de que esta controversia continuará, en agosto de 2021 la pareja finalmente se divorció. Y tres meses después, Maite y Andrés confirmaron que mantenían un romance, aunque no quisieron dar detalles de cuando fue que inició su noviazgo. Desde el primer día, la pareja habló sobre sus planes de casarse y de formar una familia, inclusive descartaron la demanda que supuestamente ya habían iniciado en contra de Claudia. En ese entonces, Martín solamente atinó a decir que le deseaba lo mejor a su exesposo en su nueva relación. Bien, solo les puedo decir que les deseo lo mejor hoy y siempre, les mando muchos besos, dijo la actriz para la nueva pareja. Fue hasta enero de 2022 que Claudia dio a conocer que tenía un nuevo novio, Hugo Catalán, quien ha participado en producciones como Señora Acero y El Juego de las Llaves.